Como no puede ser de otra manera, los vehículos eléctricos son ya uno de los principales destacados en todo salón del automóvil que se precie. A continuación te voy a mostrar los vehículos de cero emisiones más espectaculares del Salón de París. Y comenzamos con este Renault EZ último, que en realidad se pronuncia Easy Último. Un vehículo robotizado, autónomo, conectado y, por supuesto, 100% eléctrico. Su objetivo es ofrecerse como un servicio de movilidad premium para un trayecto específico o para una reserva por días para hoteles de lujo, compañías aéreas o empresas de VTC, pero también para clientes finales que quieran celebrar una ocasión especial. Mide 5,7 metros de largo y solo 1,35 de alto. Ofrece un interior privativo, gracias a los paneles de espejo que lleva en el techo. Gracias a su distancia entre ejes de 3,88 metros, el habitáculo parece un salón. De hecho, dispone de un sillón que va en el sentido contrario de la marcha y utiliza materiales nobles como el mármol, la madera y el cuero. En el apartado técnico hay que destacar su sistema de recarga de batería por inducción, las ruedas carenadas para ganar eficacia aerodinámica, el chasis 4 control de cuatro ruedas directrices, aunque la tracción es delantera y, por último, el sistema de suspensión activa. Este prototipo de Smart que ves aquí se llama Ford Easy, se basa en el Smart EQ Ford Chu Cabrio y, como guiño al lema original de la marca, se reduce al máximo. De hecho, como ves, prescinde del techo y de parte del parabrisas. Según me cuentan, el objetivo es poder disfrutar de total libertad al volante. La seguridad corre a cargo de estas dos cúpulas situadas tras los asientos. En el interior destacan dos visualizadores redondos que ocupan el lugar de los habituales difusores de ventilación centrales. Muestran, por ejemplo, el contenido de la app Ready Chu, que permite compartir el coche con amigos y controlar sus funciones. Terminamos esta selección de los eléctricos más espectaculares de París con este Peugeot e-Legend, un modelo con el que la marca del León quiere dejar claro que los coches del futuro no tienen por qué estar vacíos de sensaciones. Por si no te has dado cuenta, se parece muy mucho al 504 Coupé, un modelo al que rinde homenaje ya que en 2019 se cumplen 50 años de su lanzamiento. Es algo más pequeño que el 508 y está propulsado por un sistema 100% eléctrico con un motor de 340 kW de potencia y baterías de 100 kWh. Su autonomía teórica es de 600 km, acelera de 0 a 100 en menos de 4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 220 km por hora. Eso no es todo, porque este prototipo ofrece modo de conducción convencional y también autónoma, función para la que se retira el volante y deja completamente despejado un salpicadero formado por una enorme pantalla de nada menos que 49 pulgadas que continúa en los paneles de las puertas donde hay monitores de 29 pulgadas. Todo se maneja desde la unidad de control adherida al asiento del conductor, aunque también puedes configurarlo por medio de comandos vocales.